De mano en mano siempre andarás, cual falsa moneda sin valor, ese será el pago de tu amor, lo que más tarde te hará sufrir, chúpate esa papacito. Has de llorar, has de sufrir, pagarás muy claro, haz que me engaño, has de sufrir, has de llorar, pagarás muy claro, haz que me engaño, te burlaste de mis sentimientos, manchaste mi nombre con tu falsedad, te burlaste de mis sentimientos, manchaste mi nombre con tus engaños, con gran dolor ya te veré, de tus andas las más me dará pena, con gran dolor ya te veré, de tus andas las más me dará pena, ten mucho cuidado en esta vida, todo mal que se hace a ti se paga, ten mucho cuidado en este mundo, todo mal que se hace a ti se paga. De mano en mano siempre andarás, cual falsa moneda sin valor, ese será el pago de tu amor, lo que más tarde te hará llorar. De mano en mano siempre andarás, cual falsa moneda sin valor, ese será el pago de tu amor, lo que más tarde te hará seguir. De mano en mano siempre andarás, cual falsa, cual falsa, cual falsa, cual falsa, cual falsa, cual falsa. De mano en mano siempre andarás, cual falsa, 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 cual